La municipalidad de la Unión ha dejado a la suerte la vida de un sereno municipal a pesar de que este arriesgó su vida para salvar a un empresario de arroz. Sus familiares se enfrentaron contra la policía en el frontis del municipio donde exigieron justicia para que José Ricardo Namuche Suyón sea tratado médicamente en la ciudad de Lima. ¡Vamos! Barazos e insultos se vieron en todo momento en esta protesta donde más de 100 personas protestaran contra la municipalidad para que estos no se negaran en pagar los gastos médicos de Namuche Suyón, pues no lo vendrían haciendo desde que él ingresó al nosocomio. Barazos, 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 barazos. Con carteles en mano protestaron varias horas en este municipio y amenazaron con regresar de no ser escuchados luego de que los médicos señalaran que la vida del padre de familia corre riesgo de no ser derivado a la capital para que se le realice una octava intervención quirúrgica. Se espera el municipio, tome las medidas correspondientes y este caso no quede en el olvido y este sereno no pierda la vida como en otros casos, pues estaría dejando a dos niños en orfandad de darse el caso y además su familia no cuenta con los medios económicos para continuar con los gastos de estas intervenciones quirúrgicas. ¡Gracias!